Bienvenidos mis amores, esta tarde, saluditos, saluditos a los que están conectando, que van a conectar también, saludos y bendiciones para todos esta tarde, como han estado, como se la pasaron ayer, todos mis amores, aquí esperándolos, que se me han hecho, mi solicito, todavía están de vacación, hola hola, bosque goloso, saludos desde Canarias, España, saluditos, saluditos, bosque goloso, Carolina Mejía, hi, happy Thanksgiving, good afternoon, muchísimas gracias Carolina Mejía, saludos mis corazones, saluditos, dice el salvador en su cocina, saludos, buenas tardes, buenas tardes, el salvador en su cocina, Melisa Díaz Hernández, hola, hola hola, Melisa, bosque goloso, solecito, el micro, ay gracias, miren y aquí lo tenía, ay ay ay, sin micrófono mis corazones, es cierto, que no tenía el micrófono, gracias por estar pendiente, es que se oye bien poquito, cuando no, es suave, muy suave, cuando no hay micrófono, pero ahora sí, me dice si ya está listo el sonido, dice, gracias Celeste por el, por el, acordarme del micrófono, New Body Couture, hola, hola hola corazón, ¿cómo estás? Saludos y bendiciones, Rosa Osorio, hola, buenas tardes, Rosita, dice New Body Couture, gracias por los tamales deliciosos, saludos, muchísimas gracias a ustedes también corazón, Rosa Osorio, ya le di mi like, eso es importante mis corazones, miren, esta receta que vamos a hacer ahora, es una receta tradicional en nuestro país, El Salvador, si es que si ustedes quieren que conozcan la tradición de las bebiditas calientes que tenemos, hay que dar el, ay mis corazones, esto es algo rápido, dice, Rosa Osorio, dedito, el, había, había Figueroa, había, Figueroa, hola, sí, mejor así no forza la voz, así es, con micrófono es mejor, dice, Senia Ayala, feliz día de acción de gracias, muchísimas gracias, ustedes también mis corazones, El Salvador en tu cocino, en su cocina, sí, ya, ok, ya está bien el micrófono, Ceci Mariona, bendiciones, qué bonito delantal, Ceci, mire, este delantalcito, tengo como unos cinco años de tenerlo, fíjense, lo compré para cocinar, dije yo, en Navidad, y ahí lo, lo lavo cuando ya, pues, ya no hay Navidad, y lo guardo bien, así es que lo acabo de ir a sacar de allá del escondite, y me lo puse para hoy, mis corazones, porque pues, imagínense que ya es el tiempo, ¿verdad? El tiempo va volando, este, dice, bosque goloso, ya, ok, gracias, Isabel de Lemus, dice, bendiciones, mis lindas, solecita, bendiciones, Isabel, ahora estoy sola, mis corazones, porque mamá Gloria, ella se fue a trabajar, a mí me agarró la tarde por andar limpiando, y haciendo, y lavando, y salí también a hacer un mandado, me agarró la tarde, le dije, ahí, me voy a conectar yo sola, porque mi hija está aquí, cuidando al niño, entonces, dije yo, pues, no me preocupo, que, que no esté mamá Gloria, pero si ella no está, entonces, sí, lo hago más temprano, me las arreglo, pero, este, ahora, mis corazones, tenía un poquito más de tiempo, y gracias por estar ahí a todos, dice, Gloria Muñoz, hola, solecito, aquí presente, dando mi like, un feliz día de acción de gracias, que Dios le bendiga grandemente, muchísimas gracias, Glorita Muñoz, hacen una aventura, buenas noches, solecito y familia, esperando, hayan disfrutado su día de acción de gracias, aquí presente, viendo esta deliciosa receta, claro que sí, hacen nada, Dina René, fino, hola, solecito, ya hice el ponche de fruta, pero, yo le puse jugo de naranja, y, y chupe, bueno, que bueno que lo hayan hecho, mi corazón, ahí, eso es, pues, darle ideas, la cocina es para eso, también, para idearse cosas, y, pues, qué bueno que lo están haciendo, dice Doris Marenco, de Serrano, buenas tardes, solecito, bendiciones para usted y su familia, ya le di mi, gracias, muchísimas gracias, y lo que no han dado, su like, mis corazones, den el like, mis corazones, ah, dicen, Hilda Zapata, buenas tardes, solecito, como están, saludos a mamá Gloria, y a usted, y a todos los que la ven, Dios les bendiga en Cristo, amén, amén, Hilda Zapata, New Body Couture, ya apoyé con mi like, muchísimas gracias, corazón, gracias, Eriquita, Rosa Osorio, me manda flores, rosas, gracias, Rosita, por esas flores, y ella es la que me trajo un jarrón de rosas, un, un, un ramo de rosas rojas, la semana pasada, mis corazones, que las enseñé, dice Carolina Mejía, hi, how are you, happy Thanksgiving, gracias, Carolina, estamos súper bien, y muchas gracias, por su mensaje, Sara Platero, buenas tardes, solecito, ahora sí le escucho, mi solecito, espero que haya tenido un feliz fin, día de acción de gracias en familia, claro que sí, aquí nos reunimos, mis corazones, en familia, hice gallinas, horneadas, ah, dice Jorge Melara, ya le di mi like, bendiciones, Virginia de Melara, muchísimas gracias, Virginia, Isabel de Lemus, dice, que bonito delantal, New Body Couture, todos apoyemos con los likes, muchísimas gracias, mis corazones, vamos a comenzar, después voy a ir leyendo otro poquito, porque me va a tocar a mí, miren, ya que hay bastantes, este, conectaditos ahí, tengo un litro de leche, un litro de leche es un poquitititito de cuatro tazas, miren usted, miren, ahí están las cuatro tazas y un pelitito arriba, el litro de leche, leche entera, leche de vaca recién ordeñada, también puede usar, voy a utilizar vainilla, azúcar al gusto, también voy a utilizar canela en polvo, dos yemas de huevo, y voy a utilizar esta canela, que quede con gusto a canela, muy rico, así que, mis amores, aquí tengo una ollita yo, bien lavadita, para poner, le voy a lavar las manos antes, porque ya ven que he estado tocando ahí, toqué la, la, ahí, la tablet, para traerme, así es que, ahí voy, ahí voy, bueno, vamos a agregar primero, mis corazones, la canelita, miren, es canelita, es abundante, miren, esto le va a dar un colorcito bonito, y también le va a dar el sabor, voy a poner la leche, cuatro, voy a dejar este cuarto tacita, para cuando va a estar las yemas, para que no se me peguen mucho ahí en el plato, voy a prender, voy a prender con fuego medio, que no quiero que se me vaya a pegar la leche, voy a estar también con esta espátula, removiendo, porque a veces la leche se pega, peor si uno la echa cuando está la olla caliente, nunca ponga leche a cocinar con olla caliente, porque inmediatamente se le va a pegar, hay que ponerla fría con la olla, ajá, dicen, Ceci Ordoñez, buenas tardes, Solecito y Doña Gloria, bendiciones, gracias Ceci Ordoñez, bendiciones, Olinda Hernández, querida Sol, la saludo desde Carolina del Norte, ayer con mi cuñada preparamos panes con pollo, siguiendo su receta, ay, que linda, muchísimas gracias, si, ayer fue el día, me cayeron muchos mensajes, en Instagram, en Facebook, de, pidiendo pues ahí recetas, y diciendo que también habían hecho, y yo, me alegro mucho de que hagan las recetas, también dice, Jorge Melara, ay, Jorge Melara, me manda girasoles que son, bueno, ella dice que no es Jorge Melara, ella es, tiene el nombre de mujer, dice que es Virginia de Melara, me manda girasoles y rositas también, gracias, muchísimas gracias, Virginia, Clevin Morales, gracias, bendiciones desde Atlanta, Saluditos hasta Atlanta, saluditos hasta Atlanta, también Marlene Menjibar, dice, saludos desde Toronto, Canadá, está haciendo frío ya, por allá, por eso rumbo mi corazón, saluditos a corazón hasta Canadá, Marlene, New Body Couture, ¿qué va a ser hoy? Ay, vamos a hacer el ponche, miren, esta es una tradición salvadoreña, de pueblo, de fiestas patronales, de Navidad, así es que se los traigo para que ustedes lo puedan hacer y recordar nuestros viejos tiempos, nuestros recuerdos que tenemos, bien, bien salvadoreños, mis corazones, los que son salvadoreños, y los que no son salvadoreños, también les invito a que hagan la receta, porque es fácil y muy deliciosa, y nos calienta bien nuestra pancita en estos tiempos de frío, que es más rico que un ponchecito calientito. Dice Carolina Mejía, dice que ya vio su live, muchísimas gracias Carolina Mejía. También Dina René Fino, ya di mi dedito arriba, gracias Dina, muchísimas gracias. Rosa Osorio, Happy Thanksgiving, bendiciones para toda su familia, muchísimas gracias Rosita Osorio, las mejores donas de Germán Solares, feliz tarde, cipota, que rica tu receta. Sí, hombre, bicho, feliz tarde para vos también, saluditos. Son palabras salvadoreñas, los que no son salvadoreños, así nos tratamos nosotros, cipota, bicho, cipote, así es que, para los que no saben, mis corazones, son palabras así, cuando uno está, muchacho ahí en El Salvador, le dicen, este cipota, así como joven, jovencito, si es niño, dicen, este bichito, así, así en El Salvador, así es que, no se me asusten mis corazones, los que no saben, ¿verdad? Este, dice, Domitila Quintero, saluditos a usted, solecita y a Mamá Gloria, muchas bendiciones desde Belice, gracias Domitila, muchísimas gracias, yo sé que Mamá Gloria, haya de tener prendido el teléfono en el trabajo. El Salvador en tu cocina, dice que dio su line número 26, muchísimas gracias, El Salvador en tu cocina, ah, dice, 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 Liviet, Aguilar, saludos, solecitos, feliz tarde, gracias Livietita, feliz tarde para usted también, corazón, riquísimos sus tamales, muchas gracias, con mucho gusto, corazón, ya saben, Chelsea Luna Belén Rosales, saludos desde Chalatenango, tierra bendecida, miren, saluditos hasta Chalatenango, esta linda chica, Chalatenango, hay una cancioncita, que se llama Chalatenango, tierra bendecida, no, solo se llama Chalatenango, ya tierra bendecida, ya es parte de la canción, mis corazones, así es que, si alguien se la sabe, me la escribe aquí, que a mí, casi no me la, no me la he aprendido muy bien, dice, casa de provisión, al fin logré hallarlo, mi tía no lo encuentra, como están hoy, aquí, con frío, Dios les bendiga, casa de provisión, saluditos, muchas bendiciones, mamá, mamá, reinas, pupusas, hola, 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 mamá reina, como están, me imagino que es un canal, o que es, negocio, que es, ahí me dice, dice, Yonaida Peña, bendiciones, olecitos, siempre veo tus videos, y anuncios, wow, me encantan tus recetas, desde República Dominicana, muchísimas gracias, Yonaida Peña, gracias, por haber los anuncios, también, muchísimas gracias, por los que me apoyan, viendo anuncios, que Dios les bendiga, y les multiplique, a miles corazones, ok, dice, también, casa de provisión, dice, ya le di mi like, gracias, Silvia González, buenas tardes, solecito, y mamá Gloria, espero la hayan pasado bien, al lado de su familia, claro, Silvita, la pasamos súper bien, comiendo, y dando gracias, gracias a Dios, por todo, Sandra Rodríguez, dice, hola, mi solecito, hola, hola, Sandrita, Rosa Osorio, el pavo me quedó rico, lo preparé, como me dijo, ay, que linda, Rosita, si es que, así tiene que ser, corazón, como yo le dije, porque así es, un poco más fácil, Janet Chávez, está en vivo, claro, Janetita, que estoy, en vivo, y a todo color, Casa de Provisión, aquí te mando flores, ay, hoy sí que me han enflorado, mis amores, me manda muchas rositas, rositas rojas, en botón, gracias, Casa de Provisión, Isabel de Lemus, ese ponche súper rico, ay, dice que a ella le encanta, sí, Isabel, los alpores, dice, estaban ricos, dice, Rosa Osorio, a mis niñas le gustaron, ese día, que yo hice los alpores, mis corazones, vino Rosita Osorio, y me vino a dejar, no se imaginan, qué bendición, una bolsa, así, así la agarré yo, de unas cebollotas, así, y unas grandes papas, que eran así, bien frescas, muy, muy ricas, así es que, ya usé de todo eso, mi corazón, Rosita Osorio, muchísimas gracias, que Dios, le multiplique corazón, y yo le di salpores, ese día, ellos vinieron, y ya ven que hicimos, los salpores de arroz, le di salporecitos, para que los probara, Cleibin Morales, es primera vez, que estoy con usted, mi solecito, espero seguir viendo, su receta, muy rica, cipota, doy, soy del Salvador, de Aguachapán, Aguachapaneco, bueno pues, saludos, Carolina Mejía, Happy Friday, ever young, muchísimas gracias, Carolina, Altagracia Rodríguez, hola, 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 Altagracia, Alberto Corado, saluditos, para, para mi mami Vilma, y gracias por enseñarnos, a cocinar, al alcance, de nuestro bolsillo, de Guatemala, Guatemala, ok, quiere que le salude, a su mami Vilma, dice, bueno pues, saluditos, a la mamá, a doña Vilma, mamá de Alberto, Corado, saluditos, doña Vilma, hasta Guatemala, un gran saludote, un besote, un abrazote, desde aquí, de Sol Cocina, y más, en vivo, corazón, y a todo color, miren, voy a dejar hasta ahí, vamos a hacer, el otro proceso, ya esta leche, ya quiere hervir, ya le falta poquito, lo que voy a hacer yo, es, ponerle azúcar ya, un poquito, recordemos, que es al gusto, no se me ha pegado, nada, 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 se está saliendo, el olorcito a la canela, nada más, entonces miren, yo tengo aquí, este, este trastecito, porque quiero que ustedes, vean bien, como voy a batir, las yemas, entonces voy a sacar, las yemas aquí, voy a sacar, este, la clara, porque no quiero, no voy a usar la clara, solo voy a usar, la yemita, ay, ay, esto no salió, mejor la agarro así, miren, esta mano, la tengo limpiecita, con este otro dedo, toque allí, porque es que a veces, me critican mis corazones, dicen, uy, tocó ahí, no se lavó, uy, que no sé qué, que no sé cuándo, así es que, porque yo les digo, con este dedo, este toqué, con esta mano no, así es que, estas yemas, están bien pegadas, ya porque estaba el huevo, en la refri, está bien durito, bueno, miren, una yema, solita, salió bien bonita, ojalá que no me vayan a reventar, tengo que comprar, un separador de yemas, siempre voy, pero como no es comida, digo yo, no me acuerdo, solo ando viendo comida, ahorita vamos a batir las yemas, ok, limpiecitas sin clara, estas las podemos usar, no hay que tirarlas, porque las podemos, este, hacer ahí picaditas, con otro huevito, y ponerle, algunos vegetales, para que quede rico, así es que, mis corazones, dos yemas, le voy a poner, palmillita, media cucharada, le voy a poner, media cucharada, de 7.4 ml, miren, aquí a las yemitas, le voy a poner, porque, por el olor, de la yemita, poner otro poquito, de azúcar, pitito, entonces, miren, a que se deshaga, bien la yema, no me vaya a sacar, las yemas antes, y estar cocinando, la leche, y las yemas, ahí, se enduran, se enduran, se les hace, una capa durita, por el ambiente, pues, este, y, después, pedacitos de yema, le van a salir ahí, tiene que estar, en el momentito, que usted las va a ocupar, en el momentito, se saca, así es que no, tenemos que hacer esto, bien, bien batidita, batidito, batidito, quiero ver, donde me quedé, ay, ya me fue para arriba, ajá, Janet Chávez, riquísimo, sus tamales, mi solecito, gracias Janet Chávez, Altagracia, saludo de bendiciones, gracias Altagracia, bendiciones también, hasta El Salvador, también dice, Xiomara López, dice, que delicioso eso, que está preparando, solecito, gracias por su receta, Xiomarita, esto es rico, dice Boque Goloso, mi gente, dedito arriba, no se olviden, claro que sí, corazones, dedito arriba, faltan ocho, ocho para emparejar, este, gracias Celestita, de Boque Goloso, Irene's Garden, en More, hola, buenas tardes, desde Tennessee, ya le di mi like, Sol Cocina y más, muchísimas gracias, hasta Tennessee, un saludito, a Irene, alemán, de Irene's Gardens, en More, la leche, miren, el chorrito de leche que dejé, voy a poner esto ya, este huevo, tiene que quedar, batido, 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 que no se nos, que no se nos, este, vaya a cuajar ahí, no vaya a cuajar, tenemos que ver bien, todas esas partes, mire, esto no huele a yema, la, 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 la vainilla, le sacó ese sabor, ese olor, y la batida también, ayuda mucho, entonces, esto está, ya bien, bien, batidito, solo quiero que la leche, despida bien esa canela, porque se la quiero sacar, porque mire, este, este ponchecito, cuando lo están vendiendo allá, las señoras, que lo venden, yo me acuerdo que mi abuelita, ella, ahí estaba con el batidor, 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 y esto tiene que estar espumosito, cuando se lo venden allá, ya que piden un vasito, la gente está lista, a darle su batidita, para que cuando lo echen a la taza, o al vaso, se tenga aquella espumita, como que es un, un este, un batidito, un espumoso, espumoso, así que, así lo vamos a tener, fíjense que, hoy no me quiso prender, este aro de luz, se me quemó la, 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 el aro, creo yo, tal vez, no sé si venden, este, repuesto de ese aro, tengo que comprarlo otra vez, se me quemó, bueno pues, no todo es eterno, ya, así es que, mis corazones, quiero sacarle esta, esta, esta canela, porque miren, ya cambió de color, está como un color rosadito, por la canela, entonces ahorita, lo que voy a hacer, es sacarle la canela, aquí se la voy a sacar, ya está hirviendo, más a fuego medio, vamos a ver, donde me quedé, en Irene, me había quedado, Altagracia Rodríguez, el ponche calientito, claro, Altagracia, ay, me va a quedar, ya él me va a rebalsar, este, dice Edith, Edith Quintero, Dios le bendiga, Solecito, quiero preguntarle, por qué el pan dulce, se hace aturrado, y yo quiero saber, si hay algo, para conservar el pan, porque con usted, he aprendido mucho, el pan dulce aturrado, corazón, no le entiendo mucho, la receta, la receta, la pregunta, aturrado, no sé de cuál pan dulce, me está hablando, si es el pan dulce, de crecimiento, siempre, este, es que esos panecitos, son como para comer, de un día para otro, no como para guardarlos mucho, si es del decrecimiento, como son los pegaditos, como son, las, este, tortitas de yema, las picuditas, todos esos pancitos, ya como para el siguiente día, se aturran un poquito, las que permanecen firmes, son los pancitos, como tostados, como el pan menudito, que yo les tengo ahí, y también, este, que permanece firme, son los alpores, cachitos, todos esos, pero el pan de crecimiento, casi, casi, casi siempre, se hace aturrado, los que no se hacen aturraditos, son, las tortas, como torta de vainilla, este, los queiquitos, todo eso, eso no se hace aturradito, así es que, no sé de cuál, a cuál se le hace aturradito, dice Irma Mendoza, hola, saludos, desde, Siup City, Iowa, hasta Iowa, saludos, Sara Platero, Sara Platero, Solecito, tiene una receta, para hacer lomo de puerco al horno, quiero hacer eso, para navidad, ay, claro Sarita, ahí la tengo, un lomo relleno, que les hice de puerco, con un rellenito, bien rico, para ese día, busquenlo mis corazones, tendrás un dos años, ese, ese lomito, o año y medio, no sé, así es que, creo que el año pasado, lo hice, dice, Irene's Garden, en Mor, viera que rica, quedó la ensalada, de manzana, gracias por su receta, Solecito, tan linda Irene, esa ensalada, quedó rica aquí, fue una pasadita, también, Rosa Osorio, igual para usted, Gabrielita Rocha, hola hola, bendiciones, saludos, llegué tarde, ya dejé mi like, muchísimas gracias, Gabrielita, Gabriela Lemus, hola Solecito, hola corazón, saludos y bendiciones, Altagracia Rodríguez, ya puso el café, ahí lo tiene, ahí el cafecito, bueno pues Altagracia, este, vamos a tomar, ponchecito, cafecito no, Altagracia, mire, voy a retirar, este coladorcito, mis corazones, lo ocupo siempre, para cosas así, calientitas, que saco canela, así, para hacer atolitos, porque ahí, tengo otro, que lo ocupo, para limpiar, cuando estoy friendo, algo, limpiar el aceite, es otro, este, es otro, este, otro coladorcito, para que ocupo, para, cuando le saco la suciedad al aceite, cuando frío bastante, pero este coladorcito, lo ocupo solo para eso, hay que tener cuidado también, porque a veces las cosas, nos agarran otro sabor, y no sabemos por qué, así es que, ahí voy, mire, le voy a ir agregando esto, poquito a poquito, poquito a poquito, y moviendo, 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 para que no se me vaya a cuajar, hay que moverse mis corazones, miren, a echar bracito, nada de cuajado, por eso hay que batir bien, bien la yemita, para que nos quede, súper, bonito, ay, aquí ya no hay problema, ya cayó la yema, ya esto ya está, que des, suba, que suba nuevamente, porque ya había hervido, pero con la yema, tiene que hervir también, lo voy a probar de azúcar, mmm, toquecito, nada más, dice mis corazones, Miguel Iraeta, soy Nancy, solecito, bendiciones, quiero contarle, que ayer hice calabaza en dulce, y camote en dulce, con su receta, y lo vendí todo, quedó delicioso, ay, que bueno, felicidades, felicidades, corazón, están haciendo esa recetita, sáquenle, mil, sáquenle dinerito, dice, casa de provisión, aquí en Honduras, hay elecciones, Dios tome control, y no salgan los amigos, de lo ajeno, ni haya violencia, estamos orando, prima, claro que sí, prima, April Iraeta, saludo, solecito, no recuerdo ese ponche, pero me imagino, me imagino, que es rico, gracias por darnos la receta, bendiciones a usted, y a toda su linda familia, abrazo, mire, este ponchecito, aquí, está bien espumoso, ahorita que ya termine, lo voy a, lo voy a traer, aquí para acá, ya viene para arriba, y lo importante, de este ponchecito es, miren, allá en El Salvador, están con los batidores, así, sacan, echando espumita, aquí todo esto, porque a eso, es lo que les gusta, a la gente que toma esto, y otra cosa, a la par está, la pachita, del guaro, aquí ustedes le pueden poner, tequila, le pueden poner ron, lo que ustedes quieran, allá la, alcohol, guaro, guaro, como se dice allá, este, y allá las, las señoras que están vendiendo, siempre dicen, con piquete, o sin piquete, así es que ahí, si dicen, con piquete, ya saben que antes, de poner esto, le ponen al vasito, un chorrito de, de, de licor, y, de ahí dejan ir esto, ya bien batidito, y ya se sienta la gente ahí, a disfrutar, a tomarse su ponchecito, bien calientito, pero, las señoras lo tienen ahí, como en una cocina, de, ya, ya lo llevan hecho, pero lo tienen en una cocina, como de carbón, que tiene que estar bien caliente, y ya lo están, mueve, que mueve, que mueve, que mueve, miren, miren como está la espuma, lo voy a traer para acá, para que vean bien, eso es lo que yo quiero, que ustedes vean bien, ahí está, miren, miren la espumita, no quiero engañarlo yo, de cómo esta bebida, si la venden así en El Salvador, cuando la señora se paran a dar su atolito, su atolito, su ponchecito, ya sacan su batidor grande de madera, o metal, y ya lo meten a la olla, o ya lo tienen ahí, y empiezan a hacer así, para que a la hora de servir su ponchecito calientito, esto esté así, miren, así, entonces vamos a servir, yo por aquí tengo una tacita, porque quiero que lo vean bien, cómo es que va a quedar, entonces voy a traer una tacita, para ponerlo, miren mis corazones, todo chorre aquí de leche, canela, miren, qué les parece, este ponchecito, hasta aquí llega la espuma, miren, de aquí para arriba va la espuma, así es como lo quiere la gente allá, entonces ahora, vamos a ver, vamos a ver la verdad, mi corazón, vamos a probar, si es verdad que quedó bien, o cómo quedó, porque yo quiero que a ustedes, les quede súper rico, solo espuma tomé, no hombre, esto sí que está pero rico, si no lo hace, se lo va a perder, ahí usted le pone el piquete, cualquier piquete que quiera, mis corazones, para mí así está delicioso, miren de cerquita cómo se ve, miren, está la canelita, esto es algo, pero, delicioso, nombre, nombre, ¿quieren otro? entonces acuérdense, había pensado yo ponerle la batidora de eléctrica, pero para qué, miren si aquí, así es lo tradicional, aunque el mío no es de madera, ni en galón, ni porque hay ahoyadas, que llevan a los parques, a vender, a las fiestas patronales, o en las casas, que son ollas, ollas, que las ponen ahí en su cocinita, de carbón, y ahí están las señoras, en este estilo, miren, huevitos de gallina india, les ponen las yemitas, no crean que los huevos, cheles, que aquí comemos nosotros, indios, de azúcar ha quedado rico, bueno, sigamos, sigamos, dice, Altagracia, Rodríguez dice, saludos a los del chat, saludos Altagracia, ahí le están dando gracias también a usted, Rosita Osorio dice, yo quiero darle más like, pero ya no se puede, tan linda, muchísimas gracias Rosita Osorio, Altagracia manda corazoncitos, y unos, unos monitos, bueno, Altagracia, manda bendiciones también, y deditos arriba, Rubénia Polanco, buenas tardes, saludos desde Los Ángeles, California, sus recetas y formas de cocinar, me hace recordar mi niñez, de corazón, gracias, y me manda corazones, gracias, muchísimas gracias, Rubénia Polanco, Altagracia Rodríguez dice, saludos a casa de provisión, saluditos, casa de provisión, desde Sol Cocina, y más, muchas bendiciones, Sonia Blasquez, Sonia Blasquez, Velasquez quizás, pero aquí dice, Blasquez, dice, hola, buenas tardes, desde Miami, Miami, bendiciones para ti, tu familia, muchísimas gracias Sonia, gracias, dice también, casa de provisión, gracias, tía, alta, tía, alta, Dios me la bendiga, le mando flores también, ay, que linda, mándense florcitas, mis corazones, B, de, B, Cabrera, CM, hola señora preciosa, saludos desde Ecuador, saluditos hasta Ecuador, corazón, saludos, preciosa, el salvador en tu cocina, ese ponche, para el frío, le va perfecto, miren mis corazones, los que están en Canadá, los que están, ay, por la otra zona, allá de, donde estamos a tres horas, mis corazones, en Washington, Nueva York, este, allá en Tennessee, donde está Irenita, y todos los que están por allá, donde está haciendo frío, miren, hagan ese ponchecito, que les va a caer, pero rico, aquí hay frío, hay frío, pero no como, no como por allá, aquí solo se viene la cola de la nieve, de por allá, mis corazones, pero si hacen unos buenos fríos también, háganlo y van a ver, la receta, así como es, corazones, dice también, Gloria Rodríguez, hola, solecito, bendiciones, hola, Gloria Rodríguez, saludos y bendiciones, Gloria Aida, Gloria Aida, Avina López, saludo, solecito, saludo desde Los Mochis, Sinaloa, saludo, hasta México, Sinaloa, corazón, saluditos, dice, dice también, Gloria Aida, Avina López, hice los pancitos, me quedaron bien ricos, a mis hijos, y a mis hijos le gustaron mucho, muchísimas gracias, miren, cocinando pan salvadoreño en México, Katie Corrado, saludos para ti, saludos a mi madre, Vilma, que te está viendo, Katie, vamos a saludar a Vilma, la mamá de Katie, saluditos, doña Vilma, muchísimas bendiciones para usted, y todititititita, su familia linda, desde aquí de Sol Cocina y más, un besote y un abrazo, que Dios me la bendiga, señora linda, dice Altagracia Rodríguez, y mamá Gloria anda trabajando, anda trabajando, ya se fue, Ceci Mariona, que rico ponche, se antoja, las quiero mucho, gracias Ceci, bendiciones para usted, corazoncito, casa de provisión, extrañamos a mamá Gloria, ya se fue a trabajar, dice Sara Platero, ok, Solecito, lo voy a buscar, gracias, saludos a mamá Gloria, ahí, mamá Gloria ya está oyendo, sus saludos, mis corazones, muchísimas gracias, Miguel Iraeta, con piquete, por favor, así se le dicen, cuando uno va a comprar, la señora le dice, con piquete, o sin piquete, con piquete, y hay otro que dice, doble piquete, bueno pues, dice Ruth Iraeta, gracias por esa receta, ya hace días, quería saber, cómo se hace, porque lamentablemente, murió, y ya no tengo, a quien preguntar, me imagino, que su madrecita, corazón, porque aquí no dice, bueno pues, Rutita Iraeta, ahí tiene la receta, corazón, saluditos, oye, Altagracia, rico, rico, Gloria Aida, Avina López, hola solecito, saludos a mamá Gloria, tus recetas son muy ricas, muchísimas gracias, Gloria Aida, Rutira Eta, hoy están vendiendo ponche, en mi pueblo, pero no es igual, que hacerlo uno, claro que sí, hágalo, mis corazones, porque aquí va, la leche, pues, las leches, yo no sé, si vendrán puras, o no, vean, miren, todavía tiene, este, espumita, se me había olvidado, que estoy en esto, tomando ponchecito, que bueno que lo hagan, si, si lo venden en los pueblos, Fátima Olmedo, saludos, si me manda, uno, dos, tres, cuatro, cinco girasoles, gracias, Fátima Olmedo, Madelín Torres, saludos desde Puerto Rico, saludos hasta Puerto Rico, Madelín, Reina Escobar, saluditos, Reina, besito, Irene's Garden, le faltó el molinillo, gracias por esta receta, Sol Cocina y más, me faltó el molinillo, miren, pero es que, no tengo aquí, tengo de ese, si he visto de madera en la tienda, tengo que comprar un molinillo, para batir el chocolate también, y miren como está aquí de espumoso, mis corazones, no es mentira, miren, está, bien, bien espumoso, miren, bien espumosito está, esta es la seña, que es ponche, dice, aquí está frío, dice Reina Escobar, haga el ponche corazón, Adigail, Dil, buenas tardes, solecito y familia, llegando y dejando mi like, gracias, casa de provisión, que rico se ve, claro que sí, Rosito Solio, dice Astrid, que donde está mamá Gloria, Astrid, mamá Gloria ya se fue a trabajar corazón, porque ahora me agarró la tarde a mí, haciéndole en vivo, porque salí a hacer unos mandaditos, pero, mañana va a estar en la mañana, con nosotros, saludos Astrid, Samuel Emus, felices fiestas a todos, los solecitos, bendiciones a todos, los del chat desde Sao Gay, California, Samuel está en Sao Gay, California, gracias Samuel Emus, Janet Chávez, ya le di mi dedito arriba, gracias Janet, B Cabrera CM, acá en Ecuador, también se lo hace en Navidad y Año Nuevo, y se le pone guaro puro, se llama acá, pájaros, pájaros azul, ah, imagínense, ya ven que esto es conocido en otros lados, pero con otros nombres, miren, también se le pone guaro, dice, ahí en El Salvador, se le dice guaro, también al licor, pero es un licor que venden en unas cantinas, así, yo lo conozco en el pueblo, cantina se llama, donde venden las botellitas, dicen, que suena en la cocina, hola, 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 que suena en la cocina, saludos, dice que tenemos para hoy, ponche salvadoreño, con piquete o sin piquete, Casa de Provisión, comparta para que otros den like, muchísimas gracias Casa de Provisión, Anita, tan chula, me encanta, como explica, he aprendido mucho, gracias Anita, saludos, Ana Vargas, estimada Solecito, me dice panes con pollo, con su receta, y me quedaron, bien ricos, estoy, revisando, todas las recetas, muchas gracias, muy bien explicada, imagínense mis corazones, Anita está viendo las recetas, dice, porque si quiere hacerlas, que bueno, gracias Anita, que suene en la cocina, llegué tarde, un saludo a Solecito, y madre, y a todos los del chat, muchísimas gracias, que suene en la cocina, también dice, milay86, muchísimas gracias, thank you, dice Astrid, claro Astrid, de nada, David Zelaya, hoy, llegando tarde, hola, ya llegando tarde, David Zelaya, como está David Zelaya, como está corazón, tiempo sin no saber de ti, ya, la operación, seguimos en espera, ahí nos dices, Blanca Alcaraz, buenas tardes, hermosa Solecito, yo ya de mi dedito arriba, que rico ponche, saludos, gracias Blanquita, Miguel Iraeta, tres puentes, se llaman Sonsonate, Solecito, de veras, tres puentes, esto, pues estamos hablando de esto, vean, bueno, ya ven que cambian las cosas, Samuel Lemus, dedito arriba, dice mis solecitos, gracias Samuel, que suena en la cocina, lo hizo con alcohol, aquí no tomamos corazón, aquí es sin piquete, yo no les hago la receta, y ustedes le van a poner el piquete, que ustedes quieran, mis corazones, así es que, dice también, David Zelaya, hoy ya llegando tarde, que suena en la cocina, David Zelaya, solecito, salgo el miércoles del hospital, el domingo, me pusieron el nuevo hígado, entré a las 2 a.m., y salí a las 9 a.m., todo salió bien, y gracias a Dios, todo va bien, guau, David Zelaya con nuevo hígado, mis corazones, es de aplaudir, y darle gracias a Dios, por esa gran obra maravillosa, de que este muchacho, ha salido súper bien, con el nuevo hígado, que bueno David, me alegro, me alegro, me alegro con todo mi corazón, gracias a Dios, que ha salido bien, y ya vas a salir del hospital, que bueno, Dios te bendiga, siempre corazón, Rosa Osorio, estoy haciendo quesadillas, wow Rosita, que bueno, Rolando Sánchez, dice, solecito, muy buenas noches, muy buenas noches, de salud, le saludo, saludo de Isabel, desde Ecuador, llegué, llegar, un poquito tarde, bueno pues Isabel, saludos hasta Ecuador, y Miguel Iraeta, dice, el licor, que le ponen al ponche, se llama tres puentes, ah, el licor, que le ponen el sozonate, al ponche, dice Miguel Iraeta, tres puentes, bueno, Carolina Mejía, amén, Irene Esgarden, en Mor, felicidades, David Zelaya, muchísimas gracias, Irene, ahí ya escuchó David, Rolando Sánchez, pone sus manitas, de bendición, vi Cabrera, CM, dice, aplausos también, me imagino que para David, Estefanny Torres, hola, hola Estefanny Torres, mis corazones, miren, qué lindo es Dios, verdad, que permitió que David Zelaya, pudiera salir bien, de esas operaciones, no son fáciles, que solo el que está en el, en ese momento, en esa situación, es el que sabe bien, vean, así es que, gracias a Dios, y, qué bueno David, te felicito, te felicito, que Dios es grande, y no te ha desamparado, qué bueno, me alegro mucho, Isabel Emos, qué bueno David, bendito Dios, Dazel by David Zelaya, ya me cambié, a la página de mi canal, de Dazel by David Zelaya, qué bueno David, nos alegra mucho, y ahorita, mis corazones, voy a comenzar, a decirles, voy a comenzar, de abajo para arriba, con David voy a comenzar, David Zelaya, el que acaba de operar del hígado, él tiene un canal, mis amores, él tiene un canal, este, donde él hace, bonitos arreglos, hace muchas cosas, muchas cosas bonitas, este, también, este, él, hizo una corona, y en el hospital, hizo este, como un, era como, como un, este, qué era esto, un, un faro, un farol, creo que era, con, con flores, algún estilo así, como un farolito, vi yo, de, de flores, muy, muy bonito, y este, él tiene, hace arreglos de flores naturales, y hace muchas cosas, vayan al canal de David, apoyémoslo, mis corazones, David, es una persona muy linda, salvadoreño, que tiene su canal, su canal, ahí está, para que lo puedan ver, Dazel, by David Zelaya, así es que, hay que ir al canal de él, para, suscribirnos, y apoyarnos, él necesita, de nuestro apoyo, mis corazones, así es que, él quiere, también, su canal, que vaya subiendo, y, qué es lo que necesita, para eso, personas lindas, como ustedes, mis corazones, yo ya me suscribí, mis amores, mi mamá también, y Marcelita, también, ya se suscribió, bueno, yo me suscribí, con el nombre, Sol Cocina, y con otra cuenta, también, que tengo, así es que, mis corazones, hay que apoyar a David, porque él, necesita, necesita, de su lindo apoyo, van y me cuentan, que ya fueron, ok, Hilda Zapata, dice, gloria sea Dios, por David, así es, Hilda Zapata, miren, entonces, aquí, sigue, Irene's Garden, en More, aquí arriba, voy para arriba, voy para arriba, otra vez, este, ella es un canal, mis corazones, que está en tenis, en las montañas de Tennessee, ella tiene un canal, de jardinería, en inglés, un lugar muy lindo, donde vive ella, donde tiene una plantación, muy hermosa, así es que, si usted quiere, apoyarla, vaya y visite, a Irene's Garden, en More, y va a ver, todo lo bonito, que ella tiene, así es que, apoyémosla, ella es una salvadoreña, muy linda, que está siempre apoyándome, a mí también, solecita, así es que, apoyémosla, nosotros también, mis corazones, dice también, que suena la cocina, él también es un chico, que está en España, en Canarias, también tiene su cocina, una receta muy, muy buena, así es que, mis corazones, también hay que apoyar, que suena la cocina, quien no ha ido, vaya, mis corazones, dice, 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 aquí, como no está Mamá Gloria, no anotó, mire la Mamá Gloria, aquí lo voy a ir buscando, porque no quiero dejar, pasar, que sean canales, y yo aquí, no los estoy apoyando, claro que sí, no me cuesta nada, El Salvador es tu cocina, ella es una chica del Salvador, que tiene su canal, con comida también salvadoreña, del oriente de nuestro país, y otras comidas también, muy ricas, mis corazones, yo sé que muchos han ido, pero hay muchos que no han, no han ido a estos canales, vamos a este canal, del Salvador en tu cocina, ella se llama Oneida, esta chica muy linda, y muy amable, así es que, los invito a ir también, y dice, otro canal, otro canal, otro canal, pues que goloso, pues que goloso, primero en llegar, mis corazones, casi, casi siempre, es rarito, cuando no llega primero, entonces, vamos a apoyar, a esta chica linda, se llama Celeste, hizo un en vivo, y yo estaba roncando, mis corazones, ay, no le mandé un mensaje, porque es que, como llevamos tantas horas, de diferencia, aquí en Los Ángeles, eran las cuatro, de la madrugada, a esa hora, entonces, pues, ni oí el, pling, del, del, del sonido, así es que, pero, espero en otra ocasión, poder, este, apoyar a Celestita, cuando esté en su en vivo, que, que lo haga un poquito, que ella me haya levantado yo, mis corazones, para apoyarla, así es que, vamos al canal, de, bosque goloso, ahí está, esta chica linda, Celeste, esperándole, con ricas recetas, y postrecitos, deliciosos, también, a, mamá reina pupusa, hola, mamá reina pupusa, no digo si era canal, mis corazones, pero, pues, no sé, hay que ir a ver, si es o no es, casa de provisión, dice que casa de provisión, ya es, es un canal, pero que todavía no ha subido videos, pero dice que prontito va a subir, así es que vamos a ir a apoyar a casa de provisión, pues, está poniendo ella con casa de provisión, pero siempre ha estado con nosotros, Alma, ella es Alma, Alma Girón, y ha estado siempre con nosotros, pero ahora ella está poniendo su canal, mis corazones, vamos a ver, New Body Couture, mis corazones, estas chicas lindas, están en la, Vermont, Vermont, o ver, no, Vermont, este, tiene una tienda en la Vermont, y otra en Santa Mónica, de fajas colombianas, creo que son, unas buenas fajas, también ropa, venden por internet, miren, visiten este canal de New Body Couture, para que ustedes vayan a ver, todo lo que ella tiene, ahí pueden mandarle mensajes, y ella darles información, también tiene sus redes sociales, en Facebook, en Instagram también, así es que, vayamos a, también apoyar, a este canal, ahí les va a salir, New Body Couture, que vas, dice, ella se metió bien luego, que me estaba preguntando, que va a ser hoy, bueno, mis corazones, hay que ir a apoyar a los canales, mis amores, porque los canales, lo que necesitan son, suscriptores, mis corazones, miren, ahí está, vos que goloso, fue la primera en llegar, ajá, y después estaba Carolina, y de tercero, estaba El Salvador, en tu cocina, así es que, mis amores, llegaron más, más, más y más, Carolina, ok, me too, ok, Carolina, casa de provisión, prima, ya tenemos jardín, ya, ya, casa de provisión, ya está abierto, tu, 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 tu canal, me dice, por favor, te tienes que mandar, este, mandar los links, dice, que suena en la cocina, mil gracias, solecito, con mucho gusto, Stephanie Torres, yo también tengo un canal, se llama Aventura, usulutecas, y somos salvadoreños, Stephanie Torres, dice que tiene un canal nuevo, a mis corazones, es de usulután, dice, mis corazones, entonces, vamos también a ver el canal, de Stephanie Torres, dice que se llama Aventura, usulutecas, pero tienes que meterte, con la cuenta del canal, para que la gente, puedan ver, los solecitos, este, como es tu logo, el salvador en tu cocina, dice, mil gracias, por siempre, apoyándonos, solecito, claro que sí, corazón, Dios me la bendiga, dice, un fuerte abrazo, intentaré hacer sus recetas, amiga, dice Stephanie, está bien, Lily Blow y más, solecito, estoy limpiando, y escuchándola, muchas gracias, Lily Blow y más, es un canal también, mis corazones, que siempre se ha metido, aquí con nosotros, cuando estoy en los en vivo, así que también, vayamos a apoyar, a Lily Blow y más, también dice, Dazzle by David Zelaya, bosque goloso, ya le di mi follow, gracias pues David Zelaya, ahí se están comunicando, con bosque goloso, ahí vean mis corazones, ahí en el chat, Vilma Patricia Pérez López, delicioso, muy rico, gracias, claro que sí, con gusto, casa de provisión, que admirable, el joven que operaron, Dios lo bendiga, bendiciones, dice el David para ti, casa de provisión, bosque goloso, gracias David, Stephanie Torres, ahorita amiga, Miguel Iraeta, soy Nancy, mañana primero Dios, voy a hacer pastelito de carne, con sus recetas, pero no se me deshagan, como la otra vez, que quise hacer, es que mire, póngale bien, este, las medidas exactas, si son los pastelitos, fritos, es una cucharada, de margarina, medidora, con dos tazas, de harina, margarina, o una de aceite, si usted le pone más, se le deshacen, en el momento, porque lleva mucha grasa, dice, este, Dazel by David, que suena la cocina, ya me agregué, que bueno, by David, Celaya, Dazel by David, a su canal, dice, el salvador en tu cocina, suscrito ya, Dazel, se está suscribiendo, a los canales, mis corazones, también ustedes, deben suscribirse, con Dazel, porque es una forma, de crecimiento, y de apoyarnos, también, somos un equipo, una familia, aquí, en YouTube, así es que, ahí están, suscríbanse, suscríbanse, apóyense, díganse palabras bonitas, porque eso es bueno, así es que, mis corazones, miren, yo ya terminé aquí, ya no tengo ningún mensaje, los he leído, todos y cada uno, y ahora, les doy las gracias, a usted, y a cada uno, de sus familias lindas, los que se sentaron, los que estuvieron viendo, pendientes de este en vivo, que Dios les bendiga, les guarde, y que recuerden, que Dios les ama, a cada uno de ustedes, a sus lindas familias, también, así es que, mis corazones, gracias, por haber estado apoyándome, disculpen, me quedó días, no pude, estar conectada, porque estaba, súper, súper, ocupada, mis corazones, ayer, quise hacer el intento, de conectarme, pero en realidad, no pude también, pero yo, les mandé ahí, por las redes sociales, pues, su saludo, y esperando, y esperando, que todos, pasaran, una, un feliz día, de Thanksgiving, o de acción, de gracias, y que Dios, haya estado, con ustedes, siempre, y que ustedes, hayan dado, gracias a Dios, por todo, lo que tienen, por todo, lo que les ha llegado, aún, mis corazones, si ha llegado, este, tristeza, si han, ha habido, faltas de familiares, este, también, uno, tiene que dar, gracias a Dios, gracias a Dios, dice la palabra, el Señor, que demos, gracias a Dios, siempre, entonces, nosotros, los hijos de Dios, no esperamos, solo este día, de acción de gracias, que fue ayer, para agradecer a Dios, nosotros, agradecemos, a diario, por la misericordia, fiel, que Dios tiene, para cada uno, de nuestras vidas, por la misericordia, que Dios ha tenido, que cuida, nuestras familias, cuando llegan del trabajo, ya están aquí, en la casa, gracias a Dios, gracias por los alimentos, que cada tiempo, vamos a comer, nosotros damos gracias a Dios, en todo, pero esto de acción de gracias, es una tradición, entonces, siempre uno ahí, se reúne, y cada uno, en su, ya que comemos, que oramos por los alimentos, cada quien va, no sé si usted lo hace así, pero nosotros lo hacemos así, vamos ahí, en orden, en la familia, niños y grandes, ¿por qué das gracias tú? Ay, yo doy gracias, a Dios, por tal, tal y tal cosa, si, el siguiente, yo por tal cosa, yo por tal cosa, y todos damos gracias, todos damos gracias, así es que, eso es muy lindo, gracias a Dios, por la vida que nos ha dado, porque nos ha guardado, nos sigue guardando, nos alimenta, nos cuida, nos bendice, fiel es Dios, mis corazones, y muy bueno, así es que agarrémonos, de las manos del Señor, para que todo camine, bien, miren, miren David, yo creo que David, ha de verdad, gracias, por su nuevo hígado, así es que David, solo te queda, mi corazón, buscar de Dios, aferrarte, aferrarte más, a la mano poderosa de Dios, porque tienes nueva vida, él te ha permitido, nueva vida, David Zelaya, así es que mis corazones, yo los voy a dejar, aquí tengo más, este, más comentarios, dice María Peña, men, aventuras usulotecas, hola amiga, que tal, Irene, ya fui a Dazzle, ay, Irene Garden, en Mordice, que ya fue al canal de, Dazzle by David Zelaya, aventuras usulotecas, yo soy del canal, de aventuras usulotecas, bueno, aquí está ya el canal, mire, ahí lo pueden ver, Stephanie Torres, dice, el Salvador en tu cocina, ya me suscribí, también a tu canal, Will Torres, por ahí está, comentando, aventuras usulotecas, amigos, y amigas, bueno, pues mis corazones, yo los dejo, cuídense mucho, Dios los bendiga, mañana, voy a estar temprano, con usted mamá Gloria, vamos a hacer una comidita, un desayunito, hoy estoy un poco oscuro aquí, porque el aro no me prendió, ni mañana va a prender, no sé, voy a averiguar si hay un aro, para que me lo traigan, Dios les bendiga a todos, bye solecito, vayan a hacer el ponche, eso es fácil y rápido, y van a disfrutarlo, en familia, los quiero mucho, besotes, bye mis amores, que no se desayunito, no se desayunito, les bendiga a todos, si o no se desayunito, ¡Gracias!